No importa lo lejos que te encuentres tú He de llegar a ti Miro al cielo para ver dónde estás Y pienso que tal vez Tú y yo lo mismo podemos ver Mi sentimiento me alcanzará En mi corazón lo guardo siempre y en el futuro Ha de florecer, el sueño será una realidad No habrá distancia que nos pueda separar La inocencia nos dará La fuerza que nos unirá Y surgirá con tu sonrisa la luz La fuerza que nos unirá